Atmanamasté, bienvenidos a una sesión más de tu canal MSKS Pránica, sanación pránica en español. Hoy traemos una meditación y una clase muy especial guiada por Master Stephen Coe. Estamos en luna llena, la segunda luna llena del año, así que vamos a ser guiados en este momento por Master Stephen Coe y traducción al español por Geraldine Perdomo de Sanación Pránica de Venezuela. Por favor ubícate en un lugar cómodo, relajado y recuerda que este espacio es para ti. Si quieres donar para que continúe siendo gratuito, por favor, en nuestra cajita de descripción te dejamos el link para donaciones. ¿Comenzamos? Namaste a todos, ¿cómo están? A la gente del mundo que nos está viendo, que está unido a nosotros, namaste. Antes de comenzar vamos a invocar por bendiciones divinas al Dios Supremo Universal, Padre y Madre Divino, a todos los ancianos espirituales, santos maestros, santos ángeles, santos arcángeles, ayudantes espirituales, especialmente a mi maestro Master Choa Korsui y su maestro Mahabur Yimei Lino. Gracias por la luz divina, compasiva, purificadora y por la energía aliviadora de sanación. Con gratitud y en profunda fe que así sea. Bienvenidos. La pregunta, ¿por qué estamos haciendo la meditación en luna llena? Siempre que escuchas a la gente, dicen, bueno, que la gente en luna llena se convierte en lobos, hombres lobos, y se vuelven como locos, pero lo más fácil es entender. En la luna llena ocurre que la energía de la Tierra, la energía está apuntando directamente a la Tierra y por todo ello se magnifica. Así que la mayoría de las personas se hace, dependiendo de cómo sea su chakra, si el chakra plexo solar es que las personas van a ser muy emocionales. Te decimos, puedes tener una taza, una base o un tambor para llenar de esa energía. Y la cantidad de agua es la que tú recoges. Durante la luna llena, los chakras se hacen más grandes, así que obtienes mayor cantidad de energía. Si la luna llena, tu corona se hace más grande, entonces más energía espiritual va a descender. ¿Por qué lo vas a hacer sin estrés? Y aún si estás estresado, proviene que la gente que tiene vida normal y estás estresado, en el momento de la luna llena, ¿cuál es el chakra que se activa con mayor energía? Quizás el chakra del plexo solar. Pero mi maestro decía siempre, y el maestro tibetano, que la luna llena puede ser un momento de oportunidad o de crisis. Y depende del lado que te encuentres. Oro, que para el público en general, que no tiene idea sobre el efecto amplificador de la luna llena, piensa que quizás es algo de película. Pero algunos que nos dedicamos a la espiritualidad, entendemos que la luna llena es un momento muy especial. Porque si miras a las personas en su vida, algunas están normalmente tranquilas y tienden a ser un poco más susceptibles durante la luna llena. De hecho, un estudiante que teníamos solía trabajar en la cárcel en Los Ángeles y decía que incluso los reclusos decían, guau, ¿qué ocurre? Y nosotros siempre explicábamos, es luna llena, todo tiende a magnificarse. Y somos conscientes de que estamos en un momento que puede ser un momento de crisis o de oportunidad. Pero para las personas del camino espiritual es un momento de oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque en lugar de estar debajo de un grifo de emociones, nos sentimos debajo de una cascada de bendiciones. Y para aprovechar esa energía, lo hacemos para sacar las cosas que debemos limpiar, incluso para despertar dentro de cada uno de nosotros las cosas que queremos magnificar. Por ejemplo, el amor, la compasión. Y si quieres que todo esto se magnifique en tu sistema, entonces el momento y el evento clave es este, la meditación de luna llena. Por lo que la diferencia es esta. Algunos me dicen que hablo demasiado rápido. Bueno, estoy siguiendo MasterCode. Si entiendes esto, puedes aprovecharlo, porque la energía está entrando y entra y es posible eliminar las cosas, porque si no utilizas esta energía, puede quedar anclada o puedes utilizarla para estas buenas cualidades, para tus bendecir, metas, aspiraciones y tener tu lista de deseos. Por eso es que esta energía llega a la tierra y la utilizamos nosotros para bendecir. Recuerdo que era Master Shoa Koksui y me decía siempre, asegúrate de que por favor la gente haga su meditación en luna llena. Pero además de eso, aprovecha esta oportunidad para ayudar a crear más espiritualidad a las personas. ¿Y qué quiere decir eso con personas espiritualizadas, Master? Y él decía, hay personas que van a la iglesia, otras que van al templo. Sea cual sea tu religión, es porque es una ocasión especial. Y en otras palabras, solo estudia las enseñanzas espirituales cuando tienen que ir a la iglesia o es un día festivo. Pero debe ser parte de su vida. La espiritualidad debe ser parte de nuestra vida ahora. Desafortunadamente, la gente tiene una comprensión errónea de lo que es la espiritualidad. A menudo, las personas confunden la religión con espiritualidad. Y la comprensión básica de la espiritualidad es que tú eres un ser espiritual que tiene una experiencia independientemente de las enseñanzas. No tiene que ver con tu color de piel, ni con tu religión, ni con tu tradición, ni con tu cultura, ni con tu género. Todo esto son envoltorios externos. ¿Cuál es la envoltura exterior del alma? El alma se envuelve con todo esto. El alma no tiene color, no tiene género, no tiene religión. Todo esto son envoltorios automáticos. Entonces, cuando hablamos que eres una persona espiritual en el sentido más profundo, te estás dando cuenta de que yo soy un ser espiritual y vengo a tener una experiencia y todo lo demás está sucediendo fuera del yo. Así que si escuchas personas que hablan de un sistema, que se hablan de sexismo, que hablan de todo, de cualquier cosa, de política que divide y todo esto, es una división debido a que se centran en la envoltura exterior en lugar del ser espiritual que los creó. Y por lo tanto, si las personas dicen, tengamos paz mundial, no más divisiones, no va a suceder nada de esto hasta que te des cuenta de que todos somos seres espirituales y que estamos evolucionando. Porque de lo contrario, vamos a escuchar gente, ay, me insultaron, me dijeron esto, que soy verde, que soy amarillo, que soy de tal color. Estos son envoltorios externos que simplemente las personas eligen. Pero todo esto tiene la tendencia a dividir. La espiritualidad une, porque de alguna manera es la práctica. Y la espiritualidad significa que ves las similitudes de cada religión sobre el amor y la bondad. Y hablamos que todos somos hijos de Dios, que tenemos que tratarnos como hijos de Dios independientemente de la religión, porque en otras culturas hablan también que existe la ley del karma. En todas las culturas y en todas las religiones hay diferencias y similitudes, pero no nos estamos golpeando entre nosotros. Si alguien es budista o alguien es hinduista, nos enfocamos en las, no nos enfocamos en las diferencias, nos enfocamos en las similitudes. Y todos practicamos que adoramos a un Dios que tiene una forma distinta. Y hay formas de adorar a Dios de distintas maneras. Lo importante es que ambos miramos y sabemos que existe un Dios. Y lo que me doy cuenta cuando enseñé Pranic Healing, es que solía decir, si eres budista o yoga, o haces yoga, te vuelves cristiano, o el musulmán o cualquier religión que tengas, en lugar de entrar y aprender las diferencias, empiezas a decir, bueno, en el budismo se habla de esto, de paz interior y de quietud interior. En otras religiones también se habla del vacío, y cuando meditas en el vacío hay quietud y paz, por lo que cada cultura, cada religión, tiene su propia versión. Pero cada vez que llegas a entender esa experiencia, hay un factor que los unifica, en lugar de tener una división. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Porque nos obsesionamos, y nos obsesionamos con lo que se crea, en lugar de centrarnos en quién los creó. Hagámoslo de nuevo. Tenemos una tendencia, digamos, en la sociedad, cuando nos involucramos en nuestras vidas, tenemos una tendencia a enfocarnos en la creación, en lugar de ver el creador. Así que cuando te enfocas, sabes que mi enseñanza dice esto, o dice, yo, el alma, el espíritu mismo, mira las enseñanzas. ¿Y cómo se aplican? Se aplican a través del amor y la bondad, y se enseñan de esta forma. En el cristianismo se enseñan así, en el hinduismo se enseña así, en el islamismo se enseña así. En lugar de centrarnos en cómo se enseñan, decimos, hablamos de bondad amorosa, en diferentes culturas, y yo, el alma, el ser espiritual, puede elegir cómo se expresa dentro de nuestra vida. Bien, siempre que hacemos esto, la verdad fundamental es que muchos de ustedes ven ancla a la luz y dicen, siempre repite Master Call lo mismo, pero lo vamos a hacer de todos modos, porque es una manera de que algunas veces lo podemos olvidar, pero es la raíz de todos los problemas. Olvidas quién eres, que eres un ser espiritual, y tienes la elección de cómo mueves tu cuerpo. Eres un ser espiritual que tiene la capacidad de elegir qué emociones crear y qué pensamientos crear, y es la raíz de todos los problemas. Entiéndelo. Mueve el cuerpo, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo? Yo muevo mi cuerpo. ¿Quién lo está moviendo? Si lo quieres mover como una onda, ¿estás moviendo el cuerpo? Bien. Yo estoy moviendo el cuerpo. ¿Quién está sintiendo emociones? ¿Quién es el que lo siente? El yo soy. ¿Quién está pensando un pensamiento? ¿Quién es el que piensa? Yo soy. Así que ese yo soy el que piensa, el que mueve. Y es interesante porque en italiano se llama alma, o sea, ánima, de donde proviene la palabra animar. Así que siempre recordamos que antes de golpear a alguien, estás siendo animado por alguien que quiere golpear. ¿Me entiendes? O sea, es una metáfora. Así que no es el cuerpo el problema, es el que usa el cuerpo. Al mismo tiempo, si usas esa misma mano para alimentar a las personas hambrientas, la mano no alimenta a las personas hambrientas por sí misma. Es alguien que utilizó la mano para alimentar a las personas hambrientas. ¿Tiene sentido? Cuando sientes que el amor y el amor es lo que se crea. ¿Quién crea el amor? ¿Quién creó esa ira o ese sentimiento? ¿Quién creó la crítica? ¿Quién creó ese pensamiento alentador? ¿Sabes? Y esto está, si estás pasando por algún momento difícil, difícil, ¿cómo lo puedes superar? En lugar de quedarte allí anclado, ¿cómo puedes ayudar a esas personas a pasar esos momentos? ¿Quién es el que crea el pensamiento, la emoción? Y te sigo recordando. Y recuérdalo siempre. Tienes la elección de lo que creas. Nada de esto sucede sin que tú no lo hayas creado previamente. No es que la sociedad te obliga a hacerlo. O un extraterrestre aterrizó en tu corona y te hizo entender, y te hizo hacer, y te hizo asumir la responsabilidad de esto. O te equivocas porque las personas quizás te afectan en lugar de que quizás diga, oh, no fue mi culpa. Así que una de las formas que sabes que estás desarrollando en el alma es que comienzas a decir que todo lo que haya pasado es mi elección. Porque comienzas a ser más consciente. Y esa persona, por ejemplo, si se me acerca una persona desagradable, ¿qué debo hacer? No lo voy a golpear de repente. Si no, simplemente retrocedo y observo. Si vienes desde nuestras meditaciones, vas a entenderlo más a profundidad. Pero quería aprovechar esta oportunidad en la meditación para darte y energizarte con todo esto, para que las meditaciones entren más profundamente en tu alma. ¿Por qué? Porque es una forma de dar un entendimiento más profundo a las enseñanzas espirituales. Así que, bueno, por favor, vamos a meditar. Continuamos con nuestra meditación. Así que, por favor, ubícate en un lugar relajado, cómodo, confortable, y asegúrate de que sea este momento para ti. Puedes tener tus metas y aspiraciones y proyectos a mano para bendecirlo, porque lo haremos al final de la meditación. Seremos guiados por Master Stephen Co. Como siempre, vamos a tener un propósito. Vamos a bendecir a todas las personas que estén pasando momentos de dificultad. Y, por favor, puedes agregar un propósito especial en tu vida. Un propósito para ti, para tus seres amados. Y todos juntos, como uno en esta meditación, vamos a bendecir esos propósitos. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Inhala lentamente. Exhala lentamente. Inhala lentamente. Exhala lentamente. Observa tu cuerpo. Estás sentado, estás de pie, estás cómodo, no estás cómodo. Solamente observa tu cuerpo. La pregunta es, ¿quién lo está observando? Yo soy. Ahora, solo te pedí que inhalaras y exhalaras lentamente. Quiero que ahora observes tu respiración. Observa la inhalación y la exhalación. Haz conciencia allí. El hecho de que estás observando la respiración, no es posible que seas la respiración. Así que solo observa la respiración. Solo observa la respiración. Solo observa la respiración. Ahora, observa cualquier emoción que estés sintiendo. Lo que sea que estés sintiendo, simplemente observa la respiración. Si te sientes feliz, te sientes alegre. Si no hay emociones, observa la respiración. ¿Quién lo está observando? Yo soy, el hecho de que estás observando estas emociones, solamente obsérvalas. Observa los pensamientos que flotan en tu mente. ¿Qué tipo de pensamientos son? El hecho de que los estés observando, no puedes, no quiere decir que seas los pensamientos. Así que hazte una simple pregunta. ¿Quién está observando el cuerpo? ¿Quién los está observando? ¿Quién observa la respiración? ¿Quién está observando las emociones y los pensamientos? Yo soy. Ese es el que observa. Así que hazte esa pregunta. ¿Quién soy yo? Yo soy. Mantén los ojos cerrados y la lengua pegada en el paladar. Repite después de mí. Repite después de mí. Yo no soy el cuerpo. Yo soy el alma. Yo no soy ninguna de mis emociones. Yo soy el alma. No soy ninguno de mis pensamientos. Yo soy el alma. Yo el alma. Es quien mueve el cuerpo. Crea los pensamientos y sentimientos. Yo soy el alma. Yo soy el alma. El alma. Soy yo. Solo mantente sereno. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina para regular mis pensamientos. Yo soy un ser espiritual de amor divino para regular cualquier sentimiento. Yo soy un ser espiritual para utilizar la voluntad y el poder divino para regular las acciones de mi cuerpo. Yo soy ese yo soy. Ese soy yo. Yo soy ese. Ese yo soy. Yo soy ese. Ese yo soy. Mantén la quietud. Gentilmente. Haz conciencia de quien eres. Internalízalo. Mantén la quietud y la unidad. Repite. Yo soy ese yo soy. Yo soy un ser de luz. Ese soy yo. Ese soy yo. Mantén la quietud y la conciencia. Y al mismo tiempo levanta tus manos en señal de bendición. Repite después de mí. Nuestros corazones son uno. Nuestras almas son uno. Nuestros espíritus son uno. Solo hay unidad. Visualiza la tierra pequeña frente a ti. Del tamaño de una pequeña esfera. Vamos a hacer la meditación de corazones gemelos. Como nos enseñó Grandmaster Chaua Kutsui. Haz conciencia de tu corazón y de tus manos. Y llena la tierra con una hermosa luz rosada. Y repite verbalmente después de mí. Señor. Hazme un instrumento de tu paz. Donde quiera que exista odio en cualquier parte del mundo. Déjame sembrar amor incondicional. Donde hay injuria. Déjame perdonar y que exista perdón. A quien haya lastimado. De cualquier forma que he lastimado. Lo siento. He aprendido de mis errores. Pido tu perdón. Y humildemente te pido perdón. Y me perdono a mí mismo. A todos los que me han lastimado. Todos somos hijos de Dios. Todos estamos creciendo y evolucionando. Y la evolución implica tiempo. Proceso. Y muchos errores. Yo he aprendido de mis errores. Ustedes también pueden hacerlo. A todos los que me han lastimado. Están completamente perdonados. Vayan en paz. Que tú también seas bendecido. Con paz interior. Con sanación interna. Que tú también aprendas de tus errores. Y crezcas espiritualmente. Que así sea. Que así sea. Y así es. Ve en paz. Ve en paz. Ve en paz. Donde hay duda. Déjame sembrar fe. Donde hay desesperanza. Déjame sembrar esperanza. A todos los que están sufriendo. Que sean bendecidos. Con esperanza. Con fe. Y una mejor vida. Que así sea. Donde hay oscuridad. Sembremos luz. Donde hay tristeza. Sembremos alegría. Que cada persona y cada ser en la tierra. Sea bendecido con amor. Con paz. Con el espíritu del perdón. Con esperanza. Con fe. Con luz. Y alegría. Que así sea. Que así sea. Y que así sea. Y así es. Mantén la serenidad. Y deja que las bendiciones fluyan a través de cada uno de nosotros. Haz conciencia de tu corazón. Toma una respiración profunda. Haz conciencia de tu corona y exhala allí. Nuevamente. Haz conciencia de tu corazón. Toma una respiración profunda. Haz conciencia de tu corona encima de tu cabeza. Y respira allí. Una vez más. Haz conciencia de tu corona. Inhalas. Y exhala en tu corona. Y mantente allí. Tu corona ahora está llena de mucha luz dorada. Deja que esa luz dorada fluya desde tu corona a través de tus manos y bendice a tu familia. Bendice a tus parientes, amigos. Y deja que esa luz dorada llene la ciudad en la que vives. El estado. El país. Deja que esa luz dorada llene toda la tierra. Y repite conmigo. Nuestras almas son una. Desde el corazón de Dios. A través de mi alma. Y a través de todo mi ser. Que cada persona y cada ser en la tierra sea bendecido con amor, con bondad. Que todos sean bendecidos con gran alegría y felicidad. Con entendimiento, con comprensión, con armonía, con paz divina. Que así sea. Deja que las bendiciones fluyan a través de ti. Mantente sereno y consciente. Ahora, haz conciencia de tu corazón y tu corona simultáneamente. Toma una respiración. Inhalas y exhalas imaginando luz dorada muy, muy brillante fluyendo a través de cada uno de nosotros. Bendice a tu hogar, tu familia, tus familias, amigos, las personas con las que trabajas, tus pacientes en sanación pránica. Que todos sean bendecidos con una hermosa luz. Y repite después de mí. Desde el centro del corazón de Dios amoroso. A través de mi espíritu. A través de mi alma. Y todo mi ser. Que cada persona y cada ser en la tierra. Se ha bendecido con amor. Con amabilidad. Que todos sean bendecidos con paz interior. Con sanación interna. Que todos sean bendecidos con comprensión. Con armonía. Con buena voluntad. Y la voluntad de hacer el bien. Que así sea. Mantén la serenidad y la quietud. Fluyendo a través de cada uno de nosotros. Visualiza a las personas. Que puedan estar pasando momentos de dificultad. Bendícelas con luz dorada. El pueblo de Irán que se ha bendecido. El pueblo de Ucrania que se ha bendecido. Las personas de diferentes partes. De centro. Norteamérica. Suramérica que sean bendecidos. Turquía. Todos los países que están pasando momentos difíciles. Que sean bendecidos. Hace que sea bendecida. África que sea bendecida. Australia sea bendecida. Todas las partes del mundo donde la gente puede estar sufriendo. Llénalas de luz dorada. Con misericordia divina. Con compasión por todos. Que así sea. Si conoces a alguna persona que esté pasando por momentos difíciles en su salud. Con sus finanzas. Con sus finanzas. Con sus relaciones. Bendícelos con luz dorada. Que así sea. Que su vida sea bendecida. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Que todos sean bendecidos. Sin excepción. Que así sea. Que así sea. Y así es. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Mantén los ojos cerrados y la lengua en el paladar. Mantente sereno. Escucha. encima de tu corona imagina un hermoso sol dorado una estrella con una flama dorada simplemente obsérvalo desde el alma desde tu corazón envía una corriente de amor hacia tu corona y allí dentro de esa luz dorada y quédate allí mira la luz solo hay luz solo escucha OM 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 permite que tu conciencia se desplace hacia ese espacio vacío llénalo con luz OM tu conciencia está aún más into that nothingness inmersa en la nada y te sumerge lentamente tu conciencia ahora está allí dentro de esa luz encima de tu corona OM AMEN 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 Aum. Mantén la quietud. Medita en esa quietud interior. Medita. En la nada. Y simplemente déjate ir. Y deja que todo suceda. Cualquier sonido que escuches. Cualquier ruido que escuches. Te ayudará a sumergirte más y más profundo. En el océano de la luz. En el océano de nada. Simplemente déjate ir ahora. ... ... ... ... ... ... Gracias. Solo déjate ir. Gracias. Gracias. Mueve los dedos de tus pies. Mueve los dedos de tus manos. Gentil y suavemente. Regresa a tu cuerpo ahora. Mueve los dedos suavemente. Muy suave. Toma tu tiempo. Ahora, haz conciencia de tu corazón y de tu corona. Inhala. Haz conciencia de todo tu cuerpo y exhala suavemente. Haz conciencia de tu corona y de tu corazón juntos. Inhala. Y exhala por todo tu cuerpo. Cada poro de tu cuerpo está exhalando. Nuevamente, haz conciencia de tu corazón y tu corona. Toma una respiración profunda. Y cada célula de tu cuerpo está exhalando. Cada poro. Permite que la paz interior y la quietud esté y se sumerja en cada parte de tu ser. Cada parte de tu cuerpo. Inhala. Amor. Quietud. Manténlo en todo tu cuerpo y exhala. Y deja que se propague y se extienda por todo tu ser. Manténla quietud. Amor. 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 de energía. Imagina las personas que amas frente a ti. Llénalas con una hermosa luz dorada. Que todas sean bendecidas, con buena salud, con felicidad, con abundancia y prosperidad, con espiritualidad. Que así sea, que así sea, que todos sean bendecidos. Haz conciencia de la base de tus pies y tu columna vertebral. Proyecta luz hacia la tierra. Que nuestra amada Madre Tierra sea bendecida con luz divina, amor divino y poder divino. Que nuestra amada Madre Tierra sea sanada, regenerada y revitalizada. Bendiciones para nuestra amada Madre Tierra. Que así sea, que así sea y así es. Haciendo conciencia de la base de nuestra columna vertebral y visualizamos como raíces de luz se anclan a la tierra. Anclándote y haciéndote más y más poderoso y conductivo con la energía de la tierra. Gracias Madre Tierra por arraigarse amigarnos. Que así sea, así sea y así es. Bien, abre tus ojos lentamente, regresa a tu cuerpo Namasté. ¿Saben dónde están? Estamos en un planeta que se llama Tierra. Si lo has olvidado durante la meditación. Y si sentiste este extra, también fue algo especial que teníamos para ustedes. ¿Sabes? También lo que hacemos en Luna Llena es que quienes han escrito sus metas y aspiraciones pueden sacarlos y proyectarlos. Si no los tienes, simplemente piensas en las cosas que quieres y que sean bendecidas en esta Luna Llena. Tu relación, tus finanzas, todo lo que quieras. En otras palabras, como si fueras un genio. Y vamos a hacer magia. ¿Cuáles son tus deseos? De lo general a lo específico. Hay tanta energía. Y simplemente visualízalos. Si no los tienes, visualiza lo que quieras allí. Y simplemente lo vamos a bendecir con luz durada. Lo que sea. Vamos a utilizar el genio dentro de cada uno de nosotros. Levanta las manos en posición de bendición a la altura del pecho. Si tienes los proyectos allí, visualízalos. ¿Listos? Fíjalo con luz de la luz. Puede ser para buena salud. Para una relación mejor, para mejorar finanzas. Para mejorar las finanzas. Lo que sea. Llénalo con luz durada. Sonríe. Simplemente sonríe. Vamos. Sonríe, sonríe y sigue bendiciendo. Visualiza que esto ya se está manifestando, materializando. Visualízalo simplemente frente a ti. Solamente sea receptivo. Vamos a colocar una salsa especial. Que los deseos de tu corazón, que estos deseos sean bendecidos por el Dios supremo universal, por todos los seres elevados, por todos los grandes seres. Que así sea, que así sea. Om. Amén. Tatastu. Que así sea. Sigue bendiciendo con luz durada. Que todos tus proyectos, todas tus metas y aspiraciones, que todos tus deseos sean bendecidos por el Dios supremo universal. Que así sea, que así sea y así es. Amén. 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 Que así sea, que así sea y así es. Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Estás aquí? Bien, vamos a dar gracias al Dios supremo universal, Padre divino, Madre divina, a todos los ancianos espirituales, santos, santos maestros, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, a mi amado y respetado maestro, Máster Choba Koksú y su maestro Mahagurji Meilín. Gracias. En gratitud y en profunda fe. Que así sea. Espero que todos estén bien, donde quiera que te encuentres. Namasté a todos. Namasté. ¿Quieres turnar? Él está pidiendo que den vuelta la cámara para que los que están con él digan hola. Solo turno el todo tripod. Pero bueno. Él simplemente está en una gran meditación. Escuché. Ahora sabemos que no estamos solos. Somos uno. La gente puede pensar que hacemos cosas locas en sanación pránica, pero es así. ¿Quieres turnar la cámara? Él está pidiendo que gire en la cámara. Pero bueno. Me importa. Buenas noches o buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar que te encuentres. Namasté a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Quien tradujo para ustedes esta meditación de Master Stephen Coe. Y sirviendo a todos sanación pránica en español, a mi maestro, Gran Máster Choa Koksui. Somos MSKS Pránica en todas las redes sociales. Recuerda, si quieres dejar un donativo acá en nuestra cajita de descripción, puedes hacerlo. Quien tradujo para ustedes, Geraldine Perdomo. Y nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerda darle me gusta y compartir esta meditación con todas las personas que quieras. A todos, Atma.